Los Bochinches Oiga, vamos a comenzar con esto último que hablamos Y póngale música, no sé, de pánico, de terror Yo no sé qué tiene usted ahí como efecto para eso Hasta que se me eriza la piel cuando la pone Es que así quedaron algunos influencers cuando dijeron Es que tienen que pagar impuestos Y pensaron, me van a aumentar los impuestos Y otros ni se habían enterado que es que tienen que pagar impuestos Se encendieron las redes Bueno, y había otros que decían Yo lo que quiero es que me digan la lista de influencers que se pagan allá Usted sabe dónde, ¿no? Pero el tema encendió el debate Encendió el debate y muchos ya estaban sudando la gota gorda Porque hoy están facturando como influencers Y el negocio está bueno El asunto es que ya un poquito de paz, un poquito de tranquilidad Algunos ya respiraron tranquilos Ya escucharon hace unos segundos a Don Publio No es que tendrán que pagar Es que tienen Es que eso no se necesita una reforma Póngan los pies sobre la tierra Es aquí ahora que lo tienen que hacer ¿Pum? ¿Le va a disparar a los influencers? No hombre, sea seria No haga eso Esos son amigos Esa gente que se gana la vida Es una nueva Usted sabe Esto se ha prostituido el término Por decirlo de alguna forma Pero los influencers tienen Esa es una, obviamente Esa es una tarea dura Difícil No es sencilla No es fácil Y la gente hace su realito Muy bien ganado Como influencers Miren, un aplauso Un aplauso para los buenos influencers Miren Bien Bien Oye, porque hay gente que se esmera Y hace un trabajo profesional como influencer Susan Elizabeth Castillo es uno de ellos Oye, ¿cómo la buscan los anunciantes Para promocionar servicios, productos, etcétera? Porque es una influencer así con mayúscula Cerrada y subrayado Bien Ojo, porque aquí se está formando un pugilato Póngame ahí música de boxeo O no sé Algo, no sé Porque los médicos Los estudiantes de medicina Están con los guantes puestos ¿Cuál es el tema? Certificación y recertificación Así que este es un asalto Que tienen que enfrentar las autoridades de salud Y hay pegadito Miren Yo no creo en esto de la frontera Y que los extranjeros Y que esas cosas No, 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 no Yo este tema vístame despacio Que voy deprisa Yo no soy xenófobo para nada En absoluto Ni una célula Pero hay que estar muy atentos con esto Hay profesiones que son de estricto ejercicio panameño ¿Usted sabe dónde encontraron extranjeros practicando la profesión? Asómbrese Asómbrese Abogados Así como lo escucha Abogados extranjeros Y eso también se pusieron los guantes Así que Es otro tinglado que tiene ahí la administración actual Y quiero cerrar los bochinches Con algo lindo Con colores Con algo que a los chiricanos nos llena de Y yo no quiero usar la palabra orgullo Pero tengo que usarla Porque me veo forzado a usarla Abrió sus puertas las instalaciones de la feria de las flores y el café Las orquídeas Las orquídeas, etcétera, etcétera Este realmente es un paisaje irrepetible a nivel nacional Y usted sabe que esta es la feria con la que inicia el periodo de ferias en Panamá Este año pues no ha podido ser por la pandemia Pero las flores no conocen de pandemia No conocen de pandemia Incluso mire La alegría no conoce de pandemia Usted le dice a su corazón que se alegre y se va a alegrar En medio de la dificultad Hay que aprender de las flores Que florecen en medio de la dificultad Y ahí están Están vacías las instalaciones Pero las flores están floreciendo Nos regalan su color Y todo el que tenga la oportunidad de ir vaya Ahora, siempre la recomendación Si usted va a un lugar Y usted lo ve lleno Hombre, no entre Espere a que se desaloje A que haya menos gente Usted es el que se tiene que cuidar Está lleno y quieren entrar de todos modos No Vaya a donde vaya Se abrió una playa Usted vaya Ve mucha gente No entra a la playa Está arriesgando su vida Así de sencillo Bien por esa oportunidad De la Feria de las Flores y el Café Y otras oportunidades que se están abriendo Pero al final Usted es el responsable De lo que haga Con estas oportunidades que se abran